y aquí un led para este led de encendido posiblemente perfecto o de grabación también puede ser bueno pues se nos va el tiempo y yo quería ya de camino pues por ejemplo que vuelvas a hacer el a lo que es colocar la cinta para que lo vean de los ángulos de los espectadores vamos por ejemplo a sacar la vamos a sacar le hemos hecho un esto y la sacamos bien ustedes como los tensores van ahí atrás y expulsar la cinta de acuerdo y ahora hagamos el proceso inverso vamos metemos la cinta los tensores salen y entra y ahora nada más que nos queda pues darle play bueno y ahora tenemos yo sé que javier me va a pedir para no quiero perder mucho más tiempo tenemos otro sistema es una cinta la vhsc que son las que llevaban las cámaras de vídeo bueno llevaban y llevan algunos de nosotros tenemos en casa que es una cinta que llevan unas cámaras que llevan el mismo ancho de cinta vamos a ver si son capaces de abrirlo los dos vean ustedes que llevan el mismo ancho de cinta voy a pedir a nuestro compañero Manolo que me quite el plano de la cámara porque no sé por dónde seguirlo ahí va así la están viendo las dos cintas son dos cintas de muy diferente tamaño de la carcaza pero la cinta en cuenta y ahora sí Manolo el tamaño de la cinta es el mismo y se utiliza bien en la cámara o bien en un adaptador que ven ustedes aquí donde en este caso este automático va con batería se coloca aquí y vean ustedes que la cinta pequeñita de la cámara se ha convertido en una es una imitación realmente y entonces fíjense si podemos observarlo que ya funciona como un caset normal normal de vhs bueno en ustedes que la cinta al mismo tamaño y que va a funcionar yo creo que ha quedado bastante claro Manolo ya me puedes liberar por favor eso yo creo que ha quedado bastante claro y solamente recordarles que la tecnología vhs que nació por los años 70 73 si sobre 70 y algo había entonces mucha competencia en la década de los 90 al principio si pero luchó luchó mucho y venció a un sistema que no se esperaba que que venciera exacto que al beta al beta al beta era el que hemos dicho antes que cargaba en un efectivamente lo que pasa es que eso es un sistema mecánico muchísimo más complejo que el v y mucho más es más caro muchísimo más caro tú sabes tú sí lo sabes pero tú crees que nuestros espectadores de la era digital sabrán la resolución que tiene un vhs no creo que es algo que no se estilaba hay una forma de que lo entiendan venga sabes cómo traducido eso a digital vamos a ver nosotros sabemos que el vídeo estándar las películas y como se bajan películas a todos lados ya saben la resolución 720 x 576 es el tamaño estándar digital es el número de puntos horizontales o verticales que tiene la señal de vídeo estándar la buena la buena pues un vídeo tiene la punta de aquí 320 x 480 puntos esa es la calidad que tiene un vídeo vhs quiere decir que si alguno va a copiar desde las cintas vhs al pc no merece la pena que copie con mucha resolución porque el propio sistema ya ya no lo admite no no hombre hay que también cuando se diseña aparece este sistema igual que el beta igual que apareció el sistema 2000 que algunas personas de mi de nuestra generación pues se acordarán no estaba no se preveía esa no no se digo para que se haga una idea pero hoy por hoy prácticamente no merece la pena la calidad aparte que muchas de las cosas que tengamos grabada en casa en las cintas de v ya está en internet y la podemos grabar inclusive bajar sin problema ninguno me voy a referir para que lo entiendan estos jóvenes que no saben realmente la calidad que tiene un vhs que son 320 x 480 puntos hay hay una cosa que yo no me gustaría pues alijera que nos vamos las cintas como ya la utilizamos poco yo os aconsejo que aunque no la utilicemos esto se estropea entonces nosotros tenemos que tener que si queremos algo tenemos algo que un mucho cariño que no queremos perder deberíamos de vez en cuando hacer un rebobinado rápido un rebobinado sin sin play sino un rebobinado hacia delante y hacia atrás para que la cinta no se apelmace no se pide una una vuelta con otra porque si no siempre vamos a perder la cinta y la información que siempre cuando estemos seguros que el vídeo vhs en el que lo vamos a hacer está en condiciones porque si el vídeo está mal pues indiscutible lo mejor es que la pasen a digitar porque esto con el tiempo también aunque estén en buen estado pierde calidad de información la semana que viene que te parece cámaras de vídeo hay posibilidad si vamos a ver alguna vez si hay alguna por ella podamos y podemos traer algunas porque la nueva todavía no se atreve nadie que la destripemos por eso te digo será de la antigua pero bueno es un ejemplo y tendremos bueno pues muchas gracias estar contigo y tendremos más oportunidades a ver cositas ya te digo no no no